muy buenas querida comunidad soy Mahonri y yo espero que estén muy bien gente tenemos esta semana cosas muy interesantes por hacer en los reinos retail así nos oxigenamos un poquito de la misa expandaria remix está bastante buena también pero esta semana recomiendo hacerles una misión o dos misiones que van a ser muy muy importantes para conseguir equipo y también para conseguir monturas de hecho en este vídeo me cayó una montura que vengo farmeando desde hace muchísimos años de justamente el paseo en el tiempo de cataclips y además gente sí sé que estamos con la beta que ya se ha lanzado la beta yo estoy extendiendo el sorteo con este vídeo y tomás para que mañana muy temprano ya tengan al ganador y así puedan tener chance de participar pero en este vídeo vamos a revisar las cosas interesantes que han llegado a los reinos retail y como repito recomiendo hacerlo algunos minutos y vamos a tener recompensas muy muy buenas para que el equipo equipo gente para poder justamente solear bandas de battle for a 0 que nos piden bastante equipo y en esta cuarta temporada está muy muy sencillo conseguirlo y además monturas coleccionales así que vamos a desarrollar esta noticia pero antes de empezar no olviden de estar suscritos al canal tenemos un sorteo de una edición de war with in que se va a llevar a cabo el día de mañana así que muchísima suerte para ese sorteo actualmente me encuentro en vent tormenta y estoy aquí al lado de bormu porque me va a dar una misión que es la perturbación detectada esta semana tenemos los calabozos de crono viaje del cataclismo justamente el cataclismo viene desarrollándose en el classic y aquí esta misión nos va a dar un alijo de tesoros crono distorsionados que nos va a dar equipo de hasta 522 es un equipo bastante potente equipo héroe y además no solamente eso gente porque este cajón de aquí que ven acá tomando la misión acá en la alianza obviamente en la borda lo tenemos en olgrimar también en los portales del cataclismo me cayó esto gente como pueden ver el huevo humeante de milla gasor esta es correspondiente al último voz ragnaros me va a dar esta montura que está muy muy espectacular como ven hay bastante gente porque realizar esta misión es muy sencilla ustedes una vez que la tomen después de bormu se van a ir a las bandas de legado y aquí gente hay bastantes grupos haciendo esta misión o sea pidiendo gente para poder realizar todo el contenido de las tierras de fuego normal simplemente se inscriben incluso hay algunos grupos que ya están avanzados porque tenemos que derrotar aquí a el boss final y ya nos cuenta la misión así que está bastante interesante para conseguir equipo y para conseguir monturas las punturas que vamos a poder conseguir van a ser las correspondientes justamente a la banda las tierras del fuego y también a la banda alma de dragón en alma de dragón tenemos hasta tres monturas en las tierras del fuego tenemos hasta dos monturas así que esto va a estar muy muy espectacular así como lo ven me acaban de aceptar rápidamente así que yo me voy a ir a hacer este contenido porque quiero otra montura el alis rasor tampoco lo tengo hay monturas que me faltan gente y hacerlo nos va a tomar algunos minutos y va a ser muy muy sencillo hacerlo de hecho yo con este personaje no juego hace bastante tiempo tengo equipo de la temporada pasada pero me invitan rápidamente otra misión que vamos a tomar esa semana que nos va a dar equipo muy alto también de hasta 512 va a ser los calabozos los cinco calabozos del cataclismo simplemente vamos a las calabozos nos va a saltar una misión o no los van a compartir en el grupo si lo quieren tomar en el centro de valdráken también está y nos va a dar equipo 512 yo también estoy requiriendo equipo porque gente porque se han fixiado todas las bandas de battle for a 0 por si no vieron mi vídeo y podemos solear las así es podemos ser naya loza mítico en modo solo podemos hacer la batalla por dasara lord todas las bandas de battle for a 0 que tienen recompensas muy muy potentes y muy exclusivas como el omnividente de naya loza que se recompensa de la última banda de el parche 7.3 de battle for a 0 ya lo podemos hacer pero para eso necesitamos que gente necesitamos equipo si no tenemos equipo pues no la vamos a poder solear por muy fixiada que esté así que esta es la recomendación para esta semana tenemos muchos personajes si tienen personajes alternativos que estén en el reino retail van a poder coger y hacer esta misión ojo si tienen sus personajes en la misa ospandaria pues no van a poder hacer esas misiones porque recuerden que estos personajes van a regresar a los reinos normales a los reinos retail una vez que acabe la misa ospandaria remix no olviden de hacer también sus misiones diarias de la misa ospandaria remix hay método para subir personajes bastante rápidos yo he subido un vídeo ayer de las armaduras dinásticas más potentes que tienen ustedes para poder conseguir porque solamente les pide de requisito tener un personaje de nivel 40 en cualquiera de las cuentas o sea sea alianza o sea horda y ya gente ya vamos a poder crear estas razas aliadas para poder rebelear y también a nivel 50 tener su misión de armadura dinástica así que me voy a hacer tierras del fuego gente para conseguir todas estas recompensas déjenme en comentarios si van a a participar del sorteo si están jugando el rey te lo están jugando la misa ospandaria y sin más gente que estén bien la verdadera pregunta es porque cosas vale la pena luchar por la alianza por la orna por cualquiera que sea tu batalla nunca lucharás solo todo 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 CC por Antarctica Films Argentina